hola en este vídeo te voy a mostrar cómo ingresar y grabar un vídeo en flipgrid primero vamos a ingresar a break space que es en donde está almacenado este enlace para ingresar a flip red una vez en la en la página principal vamos a darle clic al curso donde está este en este caso nosotros nos dirigimos a contenido y nuestro foro que aquí ya está aquí nos dirigimos a foros de participación una vez aquí vemos presentación en flip red que nos piden nos piden que coloquemos o digamos o respondamos a las siguientes preguntas cuál es mi nombre carrera semestre si me encuentro trabajando no en este caso solo vamos a dar clic en el enlace y en automático se abre la ventana nueva de flip red iniciamos sesión en este caso yo voy a iniciar sesión con google para esto nos pide elegir una cuenta con la cual debemos accesar yo le voy a dar clic aquí y para agregar una respuesta solo deberemos dar clic aquí en agregar respuesta una vez aquí se abre esta ventana nueva donde no lo que va a hacer es permitirnos realizar la grabación de un vídeo ok y entonces lo que hace es permitirnos a realizar una grabación durante dos minutos podemos también agregar efectos aquí si le damos clic en opciones lo que hace es lo que hace es que nos permite grabar nuestra pantalla cerrar nuestro micrófono o incluso subir un clip en este caso yo únicamente le voy a dar grabar nos proporciona tres segundos previos y aquí comenzamos nuestra grabación en este caso es mi nombre es norma pozos pertenezco a la carrera técnico superior universitario en gestión de proyectos sociales estoy en quinto semestre y actualmente me encuentro trabajando muchas gracias y mucho gusto a todos damos aquí clic en pausa y le damos continuar una vez que se ha procesado nuestro vídeo nos permite dar clic en play para verificar que esté correcto en este momento si yo le doy play se va a volver a realizar en este caso se va a reproducir mi vídeo le voy a dar continuar y si estoy lista puedo agregar un link o incluso una descripción en este caso no le voy a colocar nada sin embargo le voy a dar enviar se carga el vídeo y esperamos a que lo reciban en la plataforma listo una vez finalizado le damos clic aquí incluso nos salen unas burbujitas de felicitación y listo nuestro vídeo ya se deberá ver reflejado dentro de la plataforma para el instructor en el caso de que el instructor tenga su flipgrid a revisión no va a aparecer de inmediato aquí sin embargo si se realizó el vídeo muchas gracias y bueno solo para comentar si al final deseas agregar un nuevo vídeo bastará con realizar nuevamente los pasos de agregar un nuevo vídeo responder a tus preguntas e incluso puedes descargar este vídeo